El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. ¿Cuál es su impresión y cuál es el mensaje que usted le manda a la cara? A un año desde el ataque a la onda Managua, es doloroso recortar todo lo que sufrieron los muchachos. El asedio, el fuerte ataque que ellos tuvieron como universitarios, cuando ya se suponía que ellos habían negociado entregar la universidad. Y como dice el padre, que él lamenta todo lo que pasó porque nunca esperó que atacaran la iglesia divina misericordia, donde él refugió a todos los universitarios. A un año de su asesinato es muy doloroso. Sí, cargo esto porque ahorita me los acaban de regalar. Me acaban de regalar. Cuando yo siempre... Yo lo apoyé a él, lo apoyamos a él, porque él se vino a trincharar el 7 de mayo, cumplió sus 20 años, estudiaba técnicos superiores de la construcción en la UNAM Managua. Estaba poco de culminar su carrera. Lamentablemente, a un año no ha habido justicia para mi hijo. No han reconocido que hubo un ataque y sin embargo no lo reconocen. Y ya miramos pues que estamos siempre que tenemos a los alrededores a los paramilitares. Y entonces lo que... Desde el fondo de mi corazón nos... Yo les pido que ya basta de tanta represión, que ya basta el odio para la juventud. Ya demasiado tiempo estuvieron en el poder y que Dios los perdone. En Nicaragua. Vamos a tratar de llevarles imágenes de donde están también los agentes policiales en las afueras. Recordamos que... El Nuevo Diario realizó un recorrido durante tempranas horas de la mañana y estaban aproximadamente 7 patrullas en el costado norte de este templo religioso. Fotografiaban a las personas que ingresaban y salían del templo Jesús de la Divina Misericordia. Vamos en este momento a irnos al lugar donde el día de ayer se les puso ofrenda floral en los lugares donde perdieron la vida varios de estos jóvenes. Y lugar también donde aún conservan las grietas del ataque a este templo. Podemos observar en este momento imágenes donde aún, como decían, los sacerdotes también no han decidido restaurar porque esto es muestra del ataque que recibió este templo. Mientras que en las afueras está un contingente policial siempre haciendo fotografías a los equipos periodísticos, tomando fotografías también a quienes transitan en el lugar. ¿Quién podríamos nosotros haber callado como iglesia para evitar problemas o cerrar nuestros templos para evitar ataques y conflictos? Pero por un movimiento del Espíritu y en comunión con nuestros obispos, todos los sacerdotes decidimos abrir nuestros templos en ese momento tan delicado de que estábamos viviendo todos. Y los abrimos para refugiar a los que sufrían en ese momento, los que estaban heridos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hubiera hecho nuestro Maestro. Eso es lo que hubiera hecho nuestro Señor. En el mismo Evangelio de hoy dice, el Señor le basta al discípulo ser como su Maestro y al criado ser como su Señor. Y así también, eso es lo que hubiera hecho nuestro Señor, que abrió su corazón a todos y le dio la vida, y dio la vida por sus ovejas. Cuando nosotros contemplamos ese cuadro, esa imagen de Jesús de la Divina Misericordia, que recibió palazos en esa noche, también nosotros vemos a Jesús misericordioso, que abre su corazón a todos. Los rayos que salen de su corazón abierto, en su costado abierto, son los rayos de la vida que el Señor nos quiere dar a nosotros. Incluso abre su corazón el Señor para los que le disparan. Él da la vida por nosotros. Y así también, la Iglesia es cuerpo de Cristo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Así se lo reveló el Señor a San Pablo, cuando perseguía a la Iglesia, sin saber que era Jesús a quien Él perseguía. Así también somos cuerpo místico de Cristo. Quien persigue este cuerpo, persigue al mismo Cristo. Quien ataca este cuerpo, ataca al mismo Cristo. Pero sin embargo, la Iglesia, como cuerpo del Señor, abre su corazón a todos y da la vida por todos, igual que su Señor. Y la proclamación del Evangelio, no solamente con la boca, con la palabra, sino también con la vida, eso el Señor nos dice que nos puede llevar al martirio. De hecho, la misma imagen de Jesús, con las balas, con los agujeros de las balas, nos recuerda que la fe nos puede llevar a esas consecuencias, al martirio. Y si llega el momento de decidir, porque puede llegar el momento de decidir para nosotros, morir por Cristo o negarlo a Él para salvar nuestra vida. Podemos encontrarnos en ese momento de decisión, ¿qué hago? Morir por Cristo o negarlo para salvar mi vida. Pero cuando llegamos a esto, debemos recordar, dice el Señor ahora en el Evangelio, que la peor cosa que puede hacer nuestro enemigo es matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, dice el Señor en el Evangelio. Mejor es salvar el alma que salvar el cuerpo, dice Jesús. Y el discípulo de Jesús salva su alma. Si en medio de la persecución, si en medio de las dificultades, reconoce a Jesús delante de sus enemigos, puede ser que el enemigo dañe su cuerpo, pero Dios salvará su alma, dice el Evangelio. Pero si el discípulo rechaza a Cristo para salvar su propia vida en este mundo, entonces perderá su alma, dice el Señor. Es importante entonces mantenerlos firmes en el Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y esto es algo que nos dio fuerza el Señor a todos, a los que estábamos aquí, los muchachos, los sacerdotes. Yo siempre lo veo como una fuerza que nos dio el Señor de mantenernos firmes en Él también, confiando en Él. Pero los enemigos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con los enemigos, con los que han hecho daño? La primera lectura de este día está tomada del Libro del Génesis y vemos un momento tan difícil porque los hermanos de José, hijos de Jacob, le han hecho mucho daño a José. Incluso ellos intentaron matarlo, pero a José al final lo vendieron como esclavo a los egipcios. Pero hubo un momento en que la vida da vueltas y entonces el que era esclavo de repente se convirtió en administrador del faraón. Y fue ahí donde los hermanos de José fueron buscando ayuda porque había gran hambre en la tierra. Ellos fueron buscando provisiones, alimento, pero al mismo tiempo tuvieron que encontrarse con José. Y ahora la primera lectura nos dice a nosotros que ellos están ante José y ellos antes su padre, Jacob, había muerto y les había encargado esto. Sepúltenme, dice, punto a mi padre, le dijo Jacob. Pero cuando terminó el encargo a sus hijos, dice, Jacob murió y fue a reunirse con los suyos. Ahora vienen los hermanos de José y ellos comienzan a pensar, ahora que regresamos a José, ¿será que se va a vengar? ¿Será que ahora nos va a destruir? ¿Será que ahora nos va a hacer daño a él también, como le hicimos daño a nosotros? Pero al ver a José, entonces ellos mismos dicen, ¿será que nos guarde el rector? Ellos llegaron con un mensaje diferente al que su padre Jacob le había dado, porque su padre les había encargado sepultarlo junto a sus padres, pero ellos llegaron con este mensaje, antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto, perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. En otras palabras, ellos están mintiéndole a José, pero sin embargo ellos agregan, también nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Ahí en ese momento que ellos dicen que los perdonen, se fueron, dice, postrados ante él, le dijeron, aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. Pero lo que llama la atención es la reacción de José. Vemos nosotros como José en ese instante le dijo, que él entendía que esto había sido un plan de Dios, que realmente Dios quería que fuera vendido como esclavo, ir delante para prepararles el camino a ellos para la salvación de su gente, de su familia. Dice, yo los voy a mantener a ustedes aquí a sus pequeñuelos, dice, y los consoló y les habló con mucho cariño. miren que interesante la reacción de José, uno pensaría que los, que se vengaría en ese momento, que los tenía en un momento tan vulnerable, pero sin embargo él se los consoló y les habló con mucho cariño. Importante es que Dios también quiere salvar el alma del que nos ha hecho daño. Es el daño profundo, Dios también quiere salvar el alma, quiere que se arrepienta y viva el pecador y pida perdón. Lo importante es el arrepentimiento sincero, aunque el arrepentimiento de estos hermanos no era tan sincero, sin embargo ellos mismos buscaron el perdón y cómo reparar esto. No puede haber auténtico perdón sin reparar lo que sea él. ¡Hier ludic bedeutet, mis felicidades! Sí, general de los exiliados, ær monofada, ¡Gracias! Este es parte del ambiente que se vive. Estos jóvenes son parte de los atrincherados que estaban dentro de la Iglesia de Jesús de la Divina Misericordia en Managua cuando fueron atacados por policías y parapolicías aquel 13 de julio de 2018. Agradecemos la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Ha sido una Eucaristía muy emotiva. ¡Gracias! 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 ¡Fuera electoral ya! ¡De que se van! ¡Se van! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Dicatura no Dictatura no Renocidas Queremos con tu salida Nariz Renocidas iktagratos F來요 Genocida Brit guerra Es� ¡Fuera el dictador! ¡Fuera el dictador! ¡Fuera el dictador también que andan a cajos! ¡Fuera! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Libertad! 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 ¡Quiero al pacte! Es parte del ambiente que se vive dentro y van a realizar una actividad de la que vamos a escuchar en estos momentos y a presenciar. La verdad, vamos a trabajar acá, tenemos una herramienta y queremos que nos ayude para que nos podamos cumplir. De acuerdo, aquí estamos conmemorando a Chesca Chavarría, Isaías Portocarrero, Gerald Vázquez, Francisco Flores. ¡Presente! 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 Entonces vamos a iniciar y por favor le pedimos que entonemos las notas del himno nacional a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Música Y que con sangre, hermanos, tu gloria son de todo mi color. Y hermosa la paz, en tu cielo nada en paz, ni en tu gloria inmortal. El trabajo es un ritmo laurel y el dolor de su fuerza en la paz, de su fuerza en la paz. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Les pedimos, por favor, que quienes tienen veladoras en este momento la enciendan y que procuremos tenerla. Y si no, encendida. En un acto simbólico vamos a guardar un minuto de silencio en memoria, cariño, afecto y reconocimiento a los muchachos que han sido asesinados. Y hoy recordamos especialmente a Cheter, a Isaías, a Gerald y a Francisco. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. ¡Geral Vázquez! ¡Francisco Flores! ¡Isaías Porto Carrero! ¡Cheter Chavarría! ¡Fresente! ¡Francisco Flores! ¡Fresente! ¡Francisco Flores! ¡Francisco Flores! Buenas tardes a todos presentes. Es un honor estar en medio de todos los muchachos universitarios. Que es un honor estar aquí con ustedes, con los muchachos universitarios que iniciaron la lucha el 18 de abril y lucharon contra... 1, 2, 3. Pues es un gusto estar aquí con todos los muchachos universitarios, porque la lucha que iniciaron el 18 de abril fue una lucha justa por todos los derechos que tenemos todos los nicaragüenses. Y los jóvenes nos dieron un despertar nuevo a toda Nicaragua. El despertar que ellos nos dieron una luz y que por derechos los merecemos y los universitarios y el pueblo nicaragüense se levantó contra el régimen Ortega Murillo. Es un honor saber que mi hijo también tenía su ideología, lamentablemente saninista, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo el gobierno. Y así como dice el sacerdote, tenemos que sanar nuestros corazones para que nuestras heridas sanen y que tengamos una nueva Nicaragua. Una Nicaragua libre que todos queremos y hemos exigido y tratemos de concientizarnos a mantenernos unidos para que esta unidad que sea para una mejor Nicaragua. Y pelear por los derechos universitarios, porque violentaron también la autonomía universitaria. Porque no fue justo lo que pasó a partir del 18 de abril, no fue justo y exigimos como madre de Gérald Básquez, exijo justicia para todos los asesinados por el régimen Ortega Murillo. Y que nos reintegren todos nuestros derechos que nosotros merecemos y también los universitarios que se merecen. Esperamos que muy pronto ellos reconozcan que le han hecho un daño al pueblo de Nicaragua, que no existen aquí dos Nicaraguas, que somos un pueblo juntos, unidos y que ya no los queremos más. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Libertad! ¡Justicia! 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 ¡Una Maruela! ¡Presente! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chel Márquez! ¡Presente! ¡Chel Carchavarría! ¡Presente! ¡Presente! ¡Francisco Flores! ¡Presente! ¡Presente! Libertad para Nicaragua, eso es lo que queremos, y justicia. Para que haya una justicia, tenemos que tener una verdad. No una verdad pintada, no una verdad pintada. Queremos verdad para que haga justicia por todos los asesinados. ¡Ni perdón! ¡Ni perdón! ¡Ni olvido! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Presente! ¡Francisco Flores! ¡Presente! 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 ¡El gobierno lo mató! ¡El gobierno lo mató! lo quiero dedicar una canción a los jóvenes que fueron asesinados hace un año aquí en la iglesia Divina Misericordia y también a todos los estudiantes jóvenes y toda la gente que estuvo atrincharada en Lunan Buenas tardes Gracias por ver el video.